Baby, yo sé que cuando te pruebes yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tenga que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo De esa joda, mami, ya te sigo al huevo Bien loquito en la disco, me acabo bailando y te des el cuello Contigo me voy a fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas, no, yo no sigo con savo Bien loquito en la disco, me acabo bailando y te des el cuello Deja que se mueran a ellos Diablo, mami, qué bella que era Me estuviste midiendo la noche entera W, que eres mi vaquera Te prometo, voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro, ¿qué va? Mami, tú me entiendes con la nota, ¿le va? Llegaste al soltera y te fuiste, ¿le va? Se vino otra vez, pero eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, mamá, no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' redes, la boca y el Marcelo Un piquete, cabrón, a llevar tu Marcelo Lo temito, chico, párselo Deja los que hablen, hay que preocupárselo La verga es seca, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hace mojé Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya le sigo el huevo Bien loquito en la disco Me pago bailando hoy, que soy fue yo Contigo me doy a fuego Baby, yo cha, cha Baby, yo cha, cha Baby, don't tap, 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 tap Baby, don't tap, 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 tap